Con el fin de dar a conocer la realización del II Ejercicio Nacional de Preparación y Protección de la Vida en Situaciones de Multiamenazas, el Comupred Matagalpa sostuvo un encuentro con pastores evangélicos. Llegar a más personas y en este caso estamos llegando a través de las iglesias evangélicas, que es un sinnúmero de iglesias que hay considerables en Matagalpa y que tenemos que llegar hasta los hogares de esos feligreses. Para los líderes religiosos la puesta en práctica de las medidas de protección de las familias es responsabilidad de todos. Y entre más organizada está la comunidad, entre más organizado está el pueblo, creo que podremos darle mejor nivel de atención y de respuesta a las necesidades. Si no nos sumamos entonces la gente va a estar ahí inquieta, desorientada, confundida y entonces esa es la labor nuestra, sumarnos, apoyar, respaldar incondicionalmente estos esfuerzos que se están dando. La iglesia, porque en la iglesia reunimos mucha gente, entonces como pastores creo que también nos involucra el poder orientar no solo a nuestra feligresa sino aún la comunidad, porque somos pastores de una comunidad, pastores de una ciudad. Con imágenes de Eric Davila les informó Katy Tatiana Mendoza.